8 de la mañana con 40 minutos y como siempre, bueno, para verdad, para nosotros es un placer, por supuesto, tener aquí en la mesa, en el estudio de Milenio, obviamente, al secretario de Fomento Turístico de Guerrero, estamos hablando acerca de Javier Alunimontes. ¿Cómo estás, secretario? Buenos días. Muy buenos días, Grecia, y muchas gracias por la oportunidad de podernos presentar ante tu vasto teleauditorio. ¿Verdad? Oiga, pues la verdad, para nosotros es un placer tenerlo aquí, por supuesto. Y también hablando acerca de este congreso que se llama Meeting Professionals International, platíquenos un poquito acerca de qué se trata. Bueno, mira, tú bien sabes que el turismo de reuniones es uno de los segmentos más importantes en lo que es el turismo, hablando hoteleramente, hablando con restaurantes y hablando sobre todo donde hay recintos tan importantes para este tipo de congresos. No cualquier ciudad lo puede tener, porque el caso de ustedes, el caso de León, pues tienen un recinto sensacional. El caso de nosotros tenemos ahora el mundo imperial y no es nada más tener un salón grande, hay que tener muchas facilidades para que esto se dé. El MPI, como se le conoce por sus siglas en inglés, es uno de los clubes o es uno de las asociaciones más fuertes en el mundo. Esta es como una fraternidad, yo la conozco muy bien, en el sentido de que, por ejemplo, cuando la gente de Estados Unidos, la gente de México, que no trabaja directamente con los destinos, sino que trabaja directamente con los que organizan congresos, con los que organizan convenciones que se les llama en inglés Meeting Planners, ellos primero que nada, cuando se decide una sede o cuando se decide un lugar, buscan que sean también miembros de su propia asociación. Si su asociación no está ahí, bueno, pues van a una segunda opción como todo, si verdaderamente la decisión es ir de ese destino. Pero es una asociación de profesionales, de gente muy, muy capaz. Hoy lo vas a ver, hoy cuando se inaugure MPI con nuestra amiga Araceli, bueno, tienen grandes ponentes que vienen a actualizar a sus socios. En cuanto al tema de seguridad y también, bueno, hablando de este punto turístico, ¿verdad?, de Guerrero, Acapulco y demás, platíquenos qué es lo que está haciendo ahorita el gobierno guerrerense para tener alguna estrategia en cuanto a la seguridad para que todas las personas acudan, por supuesto, a las playas y zonas turísticas. Bueno, déjame te comento, yo creo que la verdadera crisis, porque no podemos ocultar que verdaderamente en Guerrero tuvimos, como en todo el resto del país, una crisis fuerte de inseguridad, fue en el 2011. Yo creo que una de las peores ocupaciones, y no es que la peor ocupación en la historia de Acapulco, que como tú bien lo sabes, es el destino más longevo que tenemos en el país, hay que recordar que la gente en el mundo conoció primero Acapulco que México, y nosotros somos verdaderamente la cuna del turismo. Y en lo que fue en septiembre de 2011 tuvimos una pésima ocupación, y por instrucción en aquel momento del presidente Felipe Calderón se instituyó la Operación Guerrero Seguro. ¿Qué es la Operación Guerrero Seguro? La Operación Guerrero Seguro es una operación en donde participa el Ejército Nacional, la Marina Nacional, la Policía Federal Preventiva, y la Policía Estatal y la Policía Municipal. A partir de octubre de 2011 nuestras ocupaciones empezaron a cambiar, porque típicamente en un destino turístico tú tienes cuatro tipos de personas que acuden o que viven en el destino. Tienes los habitantes comunes, tenemos también a la gente que tiene segunda residencia, Acapulco tiene más de 50 mil cuartos de segunda residencia, luego tienes el turismo nacional y luego el turismo internacional. Pues los habitantes no tienen mucho a dónde ir, tienen que quedarse y aguantar lo que suceda. Y ya prácticamente para ir cerrando, secretario, platíqueme acerca de las renuncias que algunos funcionarios, bueno, pues han tenido dentro de esta administración, usted a qué los atribuye, y también por otro lado, ¿usted sigue dentro del cargo? Ah, no, sí. ¿Hasta el final de la administración? Hasta hoy, sí, yo ya cumplo un año como secretario de Turismo, yo tengo una experiencia de más de 30 años en la iniciativa privada, y el gobernador Aguirre me honró en ponerme en este puesto, que es mi primer puesto en el servicio público, y bueno, mira, el mandato del gobernador Aguirre por la situación del IFE para que Guerrero se unificara a los demás estados, el mandato del gobernador Aguirre no es de seis años, es de cuatro años, y ahorita estamos en la mitad de su, ahora sí que desde su administración, y típicamente en la mitad de las administraciones de todos los gobernadores se quiere dar un reimpulso en diferentes áreas, en áreas que a lo mejor no están tan fuertes o no están como él quisiera, o le quiere dar un cambio en esa situación. Entonces, bueno, yo creo que todos los funcionarios que han estado en su gobierno han sido gente muy comprometida con Guerrero, gente que ha trabajado al 100%, pero hay momentos en que necesitamos buscar nuevas variantes para llevar al estado a donde merece estar este estado como es el estado de Guerrero. Muy bien, bueno, secretario, pues muchísimas gracias, por supuesto, por haber estado aquí en Milenio, y ya estaremos visitando este hermosísimo estado de Guerrero. Te vamos a esperar para que conozcas la vida nocturna. Muy bien, claro, bien acompañada iremos también acá con todos los guanajuatenses, la invitación está abierta. Está abierta para todos y ya saben, tenemos Iztapas y Guatanejo, tenemos Taxco, tenemos Acapulco, tenemos la Costa Chica, tenemos lugares tan preciosos como Bahías de Papanoa, como Troncones, y la verdad que se van a pasar unas vacaciones increíbles. Bueno, no se diga más, ya estaremos, por supuesto, visitando a Guerrero. Muchísimas gracias al secretario Javier Alunimontes, obviamente secretario de Fomento Turístico de Guerrero, por haber estado aquí en Milenio. Le deseamos que tenga un excelente día y un excelente fin de semana y lo esperamos próximamente acá también. Muchas gracias y ojalá que León nos dé la suerte que necesitamos para llevarnos el MPI de 2015 a Acapulco, Guerrero. Claro que sí, así será. Nos vemos en corte y regresamos con más. Muchas gracias. Gracias.